Música Vamos en el tren de nuevo Ahora de Coatzacoalcos a Salina Cruz Ya está mejor la vía Miren el tren Es bastante cómodo Lo que Expresé creo hace unos días Si se compara el automóvil El autobús De pasajeros El avión Con el tren Tiene uno la sensación De que el tren es más relajante Se siente uno Muy cómodo No hay estrés Viene uno platicando Y al rato Vamos a hacer Siete horas De Coatzacoalcos A Salina Cruz Porque este tren No va a moverse A más de 80 kilómetros por hora Vamos a hacer menos tiempo Vamos a competir Con el autobús Que sale de Salina Cruz A Coatzacoalcos Vamos a hacer de Coatzacoalcos Vamos a hacer el mismo tiempo O un poco menos Pero Es una vía Nueva De comunicación Bueno, nueva es un decir Porque aquí hay una tradición Esta vía se construyó hace 130 años La primera Vía Que se construyó Fue la de México A Veracruz Se inauguró en 1873 Está cumpliendo 150 años Pero esta Se inauguró en el Porfiriato Y son como 130 Vamos a A pasar De nuevo De un océano A otro En siete horas Imagínense Lo que Significa este proyecto Ahora que Nuestros hermanos De Panamá Tienen alguna dificultad Por falta de agua En el canal Desde luego Van a salir adelante Van a resolver Ese obstáculo Pero hay Muchas saturaciones En el canal de Panamá Y desde Humboldt Se habló De que Esta era La mejor Vía Este corredor Para unir Los dos sociales Entonces Este es un proyecto Que tiene Mucho futuro Que Está significando Pues no solo Alegría De la gente Porque Es nostálgico Es regresar Al ferrocarril De pasajeros Sino Sino Significa también Progreso Porque En Toda esta franja Del Lismo Hay Diez parques Industriales Pueblos Pueblos de desarrollo Alrededor El salario Y se va a incrementar Y se va a incrementar Aún más Y todo esto Acompañado Con los programas De bienestar Queremos establecer El estado De bienestar Que el mexicano Tenga seguridad Tenga protección Desde que nace Hasta que muere Desde la tumba Hasta Desde la cuna Hasta la tumba Desde la tumba Al cielo O al más allá